en Michoacán. Se ha reportado un enfrentamiento. Allá tenemos a Elizabeth Guzmán, ella tiene los detalles. ¿Dónde ha sido Elizabeth? Cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes Enrique, así es la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Informó que murieron tres personas, entre ellas, uno calcinado tras registrarse varios enfrentamientos, entre dos células delictivas antagónicas, los choques armados se ubicaron en las inmediaciones de la localidad de Ojo de Agua de Busquio, del municipio de Sinapecuaro. Personal de la Guardia Nacional de la Fiscalía Estatal y de la Secretaría de Seguridad acudieron al lugar en donde decomisaron cinco vehículos y desmantelaron cuatro campamentos del crimen organizado. Entre los vehículos destacan una camioneta Ford Lobo blindada y una Toyota Hilux, ambas de modelo reciente. El operativo de las fuerzas del orden se lleva a cabo por tierra y por aire en la región del oriente de Michoacán. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Estatal dijo que el dispositivo de seguridad continuará activo. En tanto, los tres, las tres personas que murieron en los enfrentamientos fueron trasladados al servicio médico forense para practicarles la necropsia que marca la ley. Por último, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre estos hechos fatales. Esto es el reporte desde Michoacán. Muy bien, Elizabeth, gracias, y por supuesto, en cuanto haya más datos, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Pendientes, Enrique, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!